Y a medida que se acerca la fecha de la séptima cumbre de las Américas en Panamá, crece la polémica sobre la posibilidad de que Cuba asista al foro hemisférico. Jorge Río Pedre pone en contexto la opinión de los expertos. La cumbre de las Américas cuenta con una cláusula que proclama el compromiso de los países del hemisferio con la democracia. Si hasta ahora Cuba ha quedado excluida porque no reúne los requisitos pertinentes, muchos se preguntan si debe estar presente en la próxima cumbre de Panamá. Yo creo que no debe estar en Panamá, pero creo que el gobierno panameño está cogido en una trampa. Los países latinoamericanos efectivamente después de la conferencia de Cartagena, donde Colombia consiguió que Cuba no fuera y fue explicarle al gobierno cubano que no podía ir, llegaron al acuerdo de que en la próxima reunión, o sea esta que se va a dar en Panamá, Cuba tenía que estar presente. Cuba no es una democracia. Su participación en una cumbre de las Américas no sería en el espíritu original de la cumbre de las Américas del 94 aquí en Miami, ni en el 2002 cuando se formalizó que era un proceso democrático en una declaración en Quebec, en Canadá. Estados Unidos desde el principio estableció, y es una cosa muy normal, países que han firmado la Carta Democrática, que no podía participar ninguna dictadura y Cuba evidentemente es una dictadura. La presencia de Cuba en Panamá suscita otra pregunta. ¿Debe el presidente de Estados Unidos asistir a un encuentro que anula de facto la cláusula democrática? Yo no creo que el presidente de los Estados Unidos debe ir a dar la batalla. Yo creo que quien debe representar a los Estados Unidos en esa reunión es el senador Bob Menéndez, que es el jefe, el director del Departamento de Relaciones Internacionales del Senado. De hecho, no sería la primera vez que un mandatario se hace representar por un alto funcionario de su gobierno. Y como Estados Unidos tiene la potestad de declarar su representante en esa reunión a cualquier persona, pues es la situación ideal para que vaya Bob Menéndez, que es un demócrata, que establezca la posición del gobierno de los Estados Unidos y que le diga a esa dictadura cubana las cosas que tiene que decirle. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.